Y hablamos ahora de una absurda y violenta pelea que ha quedado registrada en un video en el estado de la Florida. En un restaurante de McDonald's, un cliente se salió de sus cabales cuando una empleada del lugar no le entregó un pitillo plástico para su bebida. El hombre comenzó a agredir a esta joven afroamericana que se defendió. Todo esto comenzó por un pitillo. Ocurrió en un restaurante de la cadena McDonald's en la localidad de San Petersburgo, en el estado de Florida. Una ciudadana fue testigo de una absurda discusión. Un hombre reclamaba a gritos que no había pitillos en el lobby. Y cuando comenzó a agravar, el intercambio se volvió físico. El tipo se lanzó por encima del mostrador y agarró a la empleada por su uniforme. La mujer, una joven y pequeña afroamericana, no dudó en contestar y dio varios golpes al cliente. Otros empleados intentaron calmar los ánimos. Mientras el hombre exigía que la mujer fuera despedida, ella le gritaba que sería él quien terminaría en prisión. Resulta que en la localidad de San Petersburgo se aprobó recientemente una ley que prohibirá por completo el uso de pitillos plásticos para el año 2020. Actualmente, solo pueden ser entregados a los clientes si estos los solicitan formalmente. El video se hizo viral en redes sociales y le sirvió a la policía para identificar a Daniel Willis Taylor, un hombre que acababa de cumplir 40 años de edad y que aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol. Se presentaron en su contra dos cargos por agresión y se le ordenó mantenerse alejado tanto del McDonald's como de la empleada. Hasta el momento, al parecer, la muchacha no ha perdido su empleo.